Deportivo Cali al lado a Adriana Regui y tener esa gran posibilidad Medellín de dedicarse a cuartos de final. ¿Qué ha sido lo que más ha referido Hernán a ustedes con respecto al trabajo ante este equipo Deportivo Cali que es muy atacante, muy veloz y que visitante saca buenos resultados? Hola, buenas tardes un saludo de Colombia Sí, pienso que nosotros tenemos que seguir siendo fiel al trabajo, a lo que hemos venido construyendo día a día sabemos de que cuando se trabaja bien, se trabaja con conciencia las cosas tienen que salir bien esperemos de que el jueves tengamos un resultado positivo y podamos poner a lucir todo lo que nosotros hacemos en la semana y podamos demostrar este gran lucha que tenemos Javier, un gusto saludarlo Julián Andrés Cárdenas de Al Rojo Vivo estamos en vivo en el programa en estos momentos Javier, en la posición que usted lo está poniendo que lo desean poner en este partido de interior ¿cómo se ha sentido en las prácticas? muchas gracias Hola, un saludo super bien es una posición que que sabemos manejar lo hice casi todo un año en Alcacantas con con Bode así que no es nada ajeno pienso que en este fútbol actual también tenemos que adaptarnos a muchos estilos de juego a muchas posiciones igualizando la selección creo que dependientemente de qué posición tengamos tenemos que sacar a reducir lo que somos y aportarlo en lo personal para que lo ganamos de la buena manera hola, buenas buenas tardes para los colegas ¿qué diferencias pueden ver el tío Cali alquí está entrando un sonido ahí porfa que alguien cierre el micrófono el sonido está horrible por favor a ver si nos colabora bueno te decía Javier buenas tardes hola, ¿cómo estás? bien, gracias ¿qué diferencias pueden encontrar en este deportivo Cali con respecto al partido de ida? nosotros sabemos lo que lo que es el deportivo Cali sabemos de su gran juego de lo que son tácticamente pero independientemente de eso nosotros tenemos que pensar en el trabajo nuestro en lo que es Medellín como te decía en ser fiel a lo que trabajamos en el día a día así que nosotros tenemos que priorizar es el trabajo de nosotros somos locales salir a colocar condiciones tenemos un gran equipo para eso poder jugar bien al fútbol y poder sacar el resultado adelante Javier muy buenas tardes ¿me escucha ahí perfectamente? sí, sí, sí te escucho perfecto muchas gracias Javier ha sido una semana enrarecida por decirlo así por los resultados por versiones en el bloque el técnico renuncia y sobre todo una eliminación directa frente a este deportivo Cali ¿cómo lo han vivido ustedes al interior esta semana y con todo lo que se juegan en cuanto a la copa y yo creería que también en cuanto a la liga Javier ¿cómo han vivido esta semana? sabemos de que cuando los resultados no salen y tenemos un resultado negativo por ejemplo como el de Neiva obviamente se siente uno con un poco de rabia porque sabemos de que ese no somos nosotros sabemos de que de que lo que trabajamos día a día en ese partido no se pudo mostrar pero lo bonito del fútbol son estas revanchas que te la dan cada dos tres días entonces creo que es una bonita oportunidad para nosotros ante un gran rival poder demostrar lo que somos poder colocar sin cosas ¿no? que son esas condiciones que que siempre estamos con con ese pensamiento a salir a la cancha y y bueno en el interior nosotros somos muy fuertes somos una gran familia nos queremos muchísimo tenemos un grupo muy humilde que pienso que eso es una base fundamental para que para que todo funcione bien quizás los resultados por ahí no no nos han acompañado pero nosotros seguimos fuertes seguimos firmes y y sabemos de de la gran familia que hemos que hemos formado a la cabeza del profe y y bueno esperemos de que el jueves sea una linda oportunidad para poder nosotros demostrar eso hola Javier ¿qué tal? saludo cordial para sí para todos los compañeros Javier usted habla que el fútbol de arriba anchas y es un tema muy cierto por lo menos en los últimos formatos de equipo que ha tenido el profe Hernando Arío con el Medellín no ha tenido prioridad el volante 10 o el volante en gana ¿cómo hacer de esta oportunidad una revancha para que el deportivo independiente Medellín pueda sacar lo mejor de sus volantes de creación? hola un saludo sí la verdad que nosotros siempre tenemos que estar a disposición del cuerpo técnico independientemente de las decisiones que se tomen nosotros somos un integrante más yo siempre he dicho que no somos los 11 que salen a la cancha sino los 30 que nos entrenamos que en el día a día hacemos de que en el momento el compañero que le esté tocando actuar crezca crezca como futbolista que mejoremos todos como equipo por eso se llama equipo entonces siempre esperando esa oportunidad nosotros tenemos que estar siempre a disposición de ellos y entrar a la cancha hacer lo que sabemos hacer como te digo obviamente colocando todas esas condiciones y todo lo que el cuerpo técnico nos dice pero independientemente de eso colocando nuestro fútbol nuestra experiencia todo lo que sabemos a disposición del equipo Pregunta Juan Pablo Rúa y después Laura Cuella Gracias Saludos Cordial saludo a Javier Reina los saluda Juan Pablo Rúa Jiménez de aquí entrenos de los 790M ¿Cómo generar asistencias? Rompiendo el esquema defensivo del Deportivo Cali también marcando gol con estas defensas que tiene Hernán Menos y Jorge Marciglia muchas gracias Hola ¿Cómo está? Nosotros tenemos que salir a colocar condición es jugar bien al fútbol tenemos los jugadores para eso somos un equipo de muy buen pie así que es simplemente salir a hacer lo que se hace en la semana en el día a día tener esa confianza del gran equipo que somos y yo pienso que todo se va dando mientras uno esté concentrado y esté haciendo las cosas de la nueva manera siempre se van a generar espacios y cuando vas colocas condiciones en esta línea del valor y en esos momentos se van a generar todos esos espacios para nosotros poder romper la línea de eso colegas estar enfrentándolos más de seguido te ayuda a conocer un poco más del rival pero como te digo todo equipo tiene sus virtudes sus falencias y ponerme a enumerarlas creo que por eso te digo que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo en lo que somos nosotros como equipo en lo que se trabaja en la semana obviamente llevar a cabo todas las informaciones que el cuerpo técnico le ha preparado para así facilitar un poco más el trabajo táctico y dentro de la cancha nosotros poder colocar nuestras condiciones a favor del equipo ¿alguien tiene una última pregunta para Javier o ya lo podemos liberar para darle paso al profe Hernandario? Listo Javier